Misiones Secundarias En la descripción, Twitter e Instagram, entre otras redes sociales, son las más fuertes Bien, vamos a empezar con el tutorial de las misiones secundarias Vamos a empezar con la primera Os voy a subir cada vídeo con todas las misiones secundarias Y os puedo asegurar que hay un total de 146 misiones secundarias, si no me equivoco Una por una Vamos a intentar explicar un poco en qué consisten estas misiones Y la finalidad, la misión de esto, ya sé que hace tiempo que ha salido el Xenoverse 2 Es tenerlo todo ordenado en el canal como creador de contenido y soporte oficial de Dragon Ball Xenoverse 2 Por tanto, es que necesito vuestra ayuda, vuestro cariño y vuestro amor Y qué mejor que la versión de Nintendo Switch donde no tengo ninguna partida Empezamos con la misión número 1 No sé cómo se llamará el título En inglés se llaman PQ Parallel Quest PQ-01, PQ-02 Misiones secundarias, Dragon Ball Xenoverse 2 O Dragon Ball Xenoverse 2, dos puntos Misión secundaria 0-1 No lo sé cómo se va a llamar todo esto Pero tendrá todo un título genérico Una lista de reproducción en la página principal Y lo podéis buscar todo Creo que es espectacular Así que no me enrollo más Vamos a la misión número 1 Ser el patrullero del tiempo Esta misión simplemente es un tutorial Como bonus tenemos los títulos que salen en azul Derrotar a los Saibaman, a Yamcha y a Tensian Y terminar la prueba del Kai Anciano Aquí lo único que nos dan es oro y cápsula de energía Vamos a arrancar con esta misión tutorial Porque aunque sea un poco pesada, se ha de hacer Tiene que estar en el canal, sobre todo En el mejor canal de Dragon Ball Xenoverse 2 Te lo digo así, compañero El mejor canal de Dragon Ball Xenoverse 2 Tengo un personaje bloqueado Supongo que será la calle del tiempo Voy a ir con el señor Picón Y con Topo Daishinkan Y esto es una experiencia espectacular Mientras esperamos el Dragon Ball Z Kakarot Versión Switch Que también va a estar en el canal Lo vamos a subir Lo vamos a disfrutar Lo vais a vivir en grande Y lo voy a tener todo, absolutamente todo Absolutamente todo preparado ¿Cómo ser patrullero del tiempo? Bien, aquí el Kai Anciano nos explica Pues las nociones básicas de ser un patrullero del tiempo En Dragon Ball Xenoverse 2 No tiene muchísimo más misterio Que el que estáis viendo actualmente Ahora mismo La verdad es que Estas misiones secundarias son entretenidas Volverlas a hacer es un lujo E intentar hacerlas en Z Es completamente espectacular Aquí nos está enseñando Pues bueno Que podemos activar el visor Donde tenemos ciertos objetos Y lo que tenemos que ir a hacer Es ir corriendo hacia dichos objetos Esta misión Es muy fácil Es muy sencilla Y la verdad es que Bueno Lo único que molesta aquí es la espera Mientras Aparecen los diálogos Vuelve a aparecer el objeto Esto normalmente Los jugadores de Xenoverse 2 No lo No lo hacemos en combate Vamos a pelear y ya está No nos paramos a mirar objetos Ahora nos van a desbloquear la puerta Que veis ahí arriba Vamos a entrar a través de un portal Y ese portal Lo que va a hacer Va a ser llevarnos a otra dimensión Para ello tenemos que fijar el portal Y tenemos que darle al botón A O al botón círculo Si estás en Play O al botón B Creo que es Si estás en Xbox Y en PC Pues no sé que botones compañero Lo siento Perdona He fallado Lo sé Pero no sé que botones Bien Llegamos a otra zona Y aquí nos van a explicar A buscar a los objetivos Los objetivos Cuando pones el rastreador Son los que están con el triángulo en azul Es muy sencillo Nos vamos a ir Hacia Acrylin Y vamos Pues bueno A curarle Por así decirlo Lo vamos a seleccionar Lo vamos a curar Cuantas más gente haya seleccionándolo Y dentro del área verde Más rápido Se va a curar Eso es fácil Sencillo Y la verdad Que para toda la familia No tiene misterio Ni trampa Ni cartón Por tanto Creo Que está Pues bueno Bastante bien Puedes revivir a un aliado Aquí te explica revivir aliados Ahora mismo Lo que nos va a explicar Es Los enemigos Se acerca algo Van a llegar los enemigos Y con los enemigos ya Fijados Vale Este es el objeto De Esta es la pantalla En la que muestran los enemigos Ahora mismo No tengo mucho poder Por tanto Eliminarlos Me va a costar Porque soy nivel 15 Bueno Entre que me va a costar Y no Entre que me va a costar Entre que me va a costar Y no Gente Entre que me va a costar Y no Todos los Saibamans Están eliminados Ahora Tenemos que buscar El Saibamans Que queda Yo me lo sé de memoria Actualmente está ahí En la playa Utilizaremos el rastreador Con el rastreador Perfecto Con el rastreador Veremos el Saibamans Que está Escondido Debería de estar por aquí Ahí lo veis Se ha escondido por allí Que es Kaiwareman No pasa nada Kaiwareman Vamos a por ti Los Saiyans unidos Jamás serán vencidos Vamos a por ti Kaiwareman Se ha escondido Ven para acá Ven para acá Vale Kaiwareman Actualmente Kaiwareman Ahora mismo Ha sido derrotado Ha sido destruido Bien Vamos a acercarnos Un paso del tiempo Está entrenando cerca Pulsa Para buscarle Aquí nos muestran Las misiones de bonus Digásemos En este caso Si los derrotamos Podremos recibir Objetos especiales Vale Vamos a hablar con ellos Me parece espectacular Lo que estamos viviendo Ahora mismo Me parece espectacular Vale A este lo elimino yo Creo Perfecto Objeto para combinar Los objetos para combinar Pueden ser para vender En la tienda Y si son objetos claves Pueden ser Pues bueno Bolas de dragón Y todo eso Ya sabéis A veces picón y compañía Me quitan los targets Si elimino Todos los targets Mejor Bueno 4 objetos para combinar No es tan mal Vale Ahora Deberían de venirme Las misiones especiales Desbloquear la misión bonus Por así decirlo Ah vale Que no se han cargado Al enemigo Vale vale Perdona Perdona Tengo que ir yo Tengo que ir yo Porque no se han cargado Al enemigo Ahora si Pues he conseguido 6 objetos para combinar Si es que no Me dan La bola de dragón Vale Pues no me han dado La bola de dragón Pero bueno No pasa nada No importa Hay sitios donde Donde conseguir Esta dicha bola de dragón ¿No? Entonces Lo que tenemos que hacer Es acercarnos al Kaioshin La misión en realidad Se ha terminado Pero se va a saltar el bonus El bonus salta obligatoriamente Es decir El bonus No nos lo podemos saltar Por tanto Ahora va a saltar el bonus Y con este bonus Lo que vamos a hacer Es Eliminar a los enemigos Yamcha y Tensian Creo que son los enemigos Que vienen ahora mismo Vale Vale Yamcha y Tensian Es una misión sencillita La verdad No es una misión complicada Vamos a irnos A Yamcha y Tensian A darles Un poco De su medicina Con eso Podemos conseguir Objetos especiales Yamcha ha sido eliminado Como veis Las misiones secundarias Cuestan un poquito más La verdad es que Las misiones secundarias Cuestan un poquito más Pero bueno Eh Molan Todavía no sé Cómo irán las miniaturas De las misiones Pero bueno Lo importante es que la serie La vayamos subiendo al canal Y la gente vaya disfrutando Al principio las misiones A lo mejor son un poco aburridas O Os traen nostalgia Luego A medida que vamos avanzando Pues iremos completando cositas Hemos completado la misión De forma espectacular Ganamos una Z Ganamos puntuación La puntuación pasa como experiencia Para el siguiente nivel Ganamos Zeny Nos han dado cápsulas de combinación Insignias Que valen para vender Por ejemplo Y cápsula de energía Lo que vamos a hacer Es irnos de aquí Irnos a la siguiente misión Pero eso será En el otro vídeo Espero que os haya gustado Si os ha gustado Podéis darle al botón de like Activar la campanita Suscribiros al canal Y seguirme en redes sociales Está en la descripción Gracias por estar aquí Por hacer este sueño Muy grande Vamos a hacer del Xenoverse 2 Una lista ordenada Y algo muy muy grande Que poca gente ha tenido Gracias por estar aquí Y hasta la próxima gente Chao chao Chau